Quiero ir a mi mar, libre y torta la armonía. Quiero llegar muy lejos, volvado en las alas del viento. Busco mi paraíso, donde la vida se apreña. Y sobre el arco ir, desgranaré las estrellas. Voy a jugar cada vez dueños y anhelos. Mi alma quiere ver mejores tiempos. Soy una sirena, con el alma buena. Te llevo mi huella en la arena. Mi alma quiere ver mejores tiempos. Claros, sutil y sereno. Y volar a dos caminos. Con la ilusión en mi pecho. Vivo cargada de sueños y anhelos. Mi alma quiere ver mejores tiempos. Soy una sirena, con el alma buena. Que dejo mi huella en la arena. Vivo cargada de sueños y anhelos. Mi alma quiere ver mejores tiempos. Soy una sirena, con el alma buena. Que dejo mi huella en la arena. En la arena.